Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy traigo un video que me emociona un montón porque soy super fan de todas estas chicas y como han visto en el título voy a hablar sobre mis youtubers españolas favoritas veo un montón, pero estas son como que mis top 5 de todo el tiempo ahora, también cabe mencionar que todas ellas están en el ámbito de belleza o moda en realidad no veo a chicas que no estén involucradas en eso bueno, con excepción de Silvia Salas que hace DIYs, pero a veces sus DIYs son de moda es más, creo que su canal empezó con los DIYs de moda pero nada antes de comenzar, les quiero recordar que dentro de mis favoritas esta vez sí las he puesto en orden la número 1 es mi número 1 sin más y la número 5 es todavía mi favorita pero la veo menos que la número 1 y empezando obviamente con Marta del canal de YouTube de Ratulina que la verdad no creo que sea ninguna sorpresa porque estoy segura que le he mencionado muchas veces en el canal o sea en mi canal es es grandiosa cuando estuve en Madrid bueno, de hecho en Barcelona también le he buscado creo que de hecho lo compré en Barcelona no, no es sí, 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 sí que lo he comprado en Barcelona cuando estuve en España fui como loca a buscar al FNAC el libro de Ratulina y lo tengo conmigo es el único libro de YouTuber que he comprado me encanta, me encanta es una chica súper maja bueno, a ver más o menos es creo que yo creo más grande que yo tendrá unos 32 a lo mucho pero está bastante joven me encanta su espíritu tan alegre siempre es muy honesta me encanta que es una persona súper real no se ve presumida ni nada de eso se ve súper humilde obviamente no la conozco pero el día que la conozca en persona flipo y me muero que sería la persona más feliz del mundo y nada ella puede subir videos de 3 minutos si lo estoy viendo y sube un video de 20 minutos perdón, un video de 20 minutos y como quiera le veo puede subir un video de ella platicando de su infancia y la estoy viendo al mismo tiempo que si puede subir un video de un tutorial aunque yo no le pueda hacer ahí lo estoy viendo y hasta si subiera un video de ella doblando ropa yo lo vería me encanta tanto así es una chica súper divertida y no sé como que me inspira mucho a ¿qué está haciendo mi perrita? a ser yo misma y quererme a mí misma y no sé me gusta cómo va aprendiendo sus errores porque los expone y luego se va criticando y a mí no sé me encanta obviamente tendrás tendrán que ir a verla porque sí, sí, sí es mi favorita díganla que yo la mandé y a lo mejor me manda saludos me volvería loca si me manda saludos ah, casi se me olvidaba mencionar que Ratulina es catalana entonces eso también me encanta de ella cuando saca videos con su padre y de repente empiezan a hablar en catalán como que me emociona y me inspira un poquito más a seguir practicando yo misma mi catalán la número 2 es Raquel Reitz que la verdad no sé cuál sea su apellido de verdad Reitz no es su apellido pero así lo tiene en realidad ya tiene mucho tiempo que no sube cosas ella a YouTube pero por ahí la conocí yo ahora ella está muy 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 activa en Instagram y es en donde la sigo literal todos los días veo sus Insta Stories y hace una semana no, hace dos semanas creo estuvo toda una semana entera sin postear algo y me quedaba yo jo no sé habrá ido de redes sociales y ya nunca más vuelvo a ver un video de ella pero no al final a la semana Luna stop thank you a la semana ha salido que tenía ella ganas de desconectarse un poco y que no sé qué y eso me encanta de ella ella también es súper real súper honesta dice las cosas como son y tiene también por ejemplo consultorios donde chicas y chicos les mandan preguntas y las contesta y a veces no es lo que quieres oír pero es lo que tienes que oír y eso es lo que me encanta de ella que sus consejos son siempre reales y no sé aparte que es una chica que le encanta viajar y me encanta seguir sus viajes pequeñitos bueno digo pequeñitos porque normalmente no se va como por ejemplo un mes backpacking se va un fin de por aquí o hace alguna campaña con alguien y eso me encanta que yo sepa no tiene el libro pero si tuviera sería otra youtuber de la que definitivamente compraría el libro y de seguro que no lo tiene porque si no yo creo ya lo hubiera comprado mi número 3 es Lalia Benchelef que la verdad ella es mitad española mitad francesa entonces a ver yo digo que ella como quiera pertenece aquí porque por ejemplo ahorita mismo está en la universidad de Alicante que está en España entonces para mí ella es española si de repente sube cosas a instastories de ella hablando francés con su familia pero yo la considero española aún y es una chica súper maja súper dulce me encanta que está estudiando pedagogía o sea ella quiere ser maestra creo que de preescolar no estoy muy segura pero sí comparte los proyectos que va haciendo y todo eso y pues yo al ser maestra también me encanta yo no comparto tantas cosas del cole en redes sociales porque pues no sé no quisiera exponer a mis alumnos de esa manera bueno ya no es que ella ponga sus alumnos pero pone trabajitos y como es preescolar obviamente hacen un montón de trabajitos como el payasito lámpara servilletero de familia peluche a comparación de en Estados Unidos aparte que yo estoy en la secundaria entonces no es lo mismo pero me encanta que tiene ese amor por ser maestra por enseñar a sus niños así como yo entonces con esa parte me identifico mucho con ella y me encanta en sí ella no tiene muchos bueno a ver si tiene uno que otro video de belleza pero ella es más como que lifestyle y yo la he descubierto a ella por un video que hizo de sus favoritos de Mercadona y yo quería descubrir cosas nuevas en Mercadona que Mercadona es el supermercado español y nada quería ver que cosas tenían que aquí en Estados Unidos no iban a tener entonces quería comprarle ahí y traerme para acá también aparte de unas cositas que a mí me encantaban cuando estaba yo viviendo en España pero al final me he liado y no he podido comprar nada de eso pero espero regresar este verano y a ver que me pillo por ahí pero bueno esa es Lalia también la sigo mucho en Insta Stories de hecho casi siempre literal mi rutina de noche o mi rutina de mañana es ver lo que han puesto en Insta Stories porque obviamente estamos en horarios diferentes entonces siempre es Ratolina luego veo a Raquel Reits y luego veo a Lalia mi número 4 es Inma Serrano del canal A Little Too Often que la verdad no sé porque tiene ese nombre no sé si alguna vez ha dado una explicación o que tengo un montón de tiempo de verla y de hecho creo que la conocí a través de Silvia Salas porque Silvia ella María y ¿quién más estaba? creo que también ¿quién más? no sé era un grupo de 5 chicas o Arancha seguro y también Grace Villarreal todas ellas eran como que bueno todas son youtubers y todas ellas 5 se juntaban un montón y luego no sé qué ha pasado que ya no sé se dejaron de juntar y hay unas que dejé de ver otras no tanto pero definitivamente Irma la sigo súper amando la he visto desde que estaba pensando creo que todavía no se graduaba estaba pensando en estudiar para las oposiciones y luego ahora ya tiene una casa se ha construido una casa exquisita y ha compartido todo eso en redes sociales especialmente en YouTube entonces no sé siento como si ella y yo fuéramos amigas porque he podido ver todo ese crecimiento y no sé me flipa que una chica tan joven ya tenga su propia casa y trabaje para ella misma y sea tan emprendedora y pues nada me motiva mucho aparte de que no sé me gusta su estilo no no es exactamente igual que el mío pero su estilo es como que muy fresco muy juvenil un poco más atrevido a veces y yo soy como que más clásica pero como quiera me encanta ver sus videos siempre me entretiene un montón y la número 5 que no por eso la quiero cero a comparación de las demás es también una de mis favoritas es Arantxa Cañadas del canal Night Non Stop y también no sé por qué se llama así Arantxa es una chica espectacular me encanta su ambición su visión por la moda y por sus metas es impresionante que alguien tan joven tenga un negocio tan bonito tan con tantos logros que se ve súper dedicada es que ella tiene un atelier que se llama Tour de Rouge que bueno el nombre es francés obviamente pero ahora ha empezado a hacer vestidos de moda de novia perdón pero ella ha empezado haciendo una falda de tulle y roja y por eso la he llamado Tour de Rouge pero nada que ahora tiene bañadores tiene vestidos tiene faldas tiene pantalones tiene de todo y me encanta justo ahora se acaba de comprometer con su novio de mucho tiempo Pablo Urba entonces no sé siento como que obviamente no voy a estar en la boda porque ni siquiera les conozco pero siento como que voy a ser parte de ese día especial cuando nos comparte el video porque tienen un montón de andar juntos y siempre han sido bastante transparentes luego hubo un tiempo que se tuvieron que separar porque él se fue a vivir a Inglaterra creo y no sé ha sido muy interesante seguir toda su trayectoria y ahora Arantxa tiene un este ¿cómo se llama? tiene un podcast en Spotify que también escucho pero no sé por qué no tengo muy presente el nombre del podcast pero ahora mismo se los busco Arantxa 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 ¿dónde estás? se llama Reflexiones con Arantxa Cañadas tiene no tiene mucho tiene nueve episodios pero me encanta este oír sus reflexiones y bueno aparte de ella me encantaría que todas estas otras youtubers también tuvieran su propio podcast en especial Raquel Reitz que es la que es un poco más vocal acerca de las situaciones en las que estamos viviendo ahora mismo entonces sí y bueno hasta aquí mi lista de mis top 5 youtubers españolas favoritas espero que les haya gustado mucho yo ya tenía muchas ganas de compartirles estos videos bueno este tipo los top 5 me encantan no sé por qué son mis cosas favoritas son las cosas que me llenan de alegría que hacen que mi corazón esté contento a pesar de haber tenido un día malo aparte que como yo siempre lo he mencionado España siempre va a ser mi hogar me llena de felicidad el solo pensar de poder regresar este verano aunque sea por una o dos semanas pero sí estoy muy emocionada por compartir este pedacito de mí con ustedes porque obviamente estas 5 chicas y las demás que veo también que son españolas me hacen sentirme más cerca de España y sentirme un poco conectada aparte que también es la culpa de Raquel Reyes por yo estar súper obsesionada con la isla de las tentaciones que me he aventado como 4 capítulos creo 4 o 5 no 4 capítulos así y literal los capítulos son como de 1 hora y 50 minutos es loco y luego más aparte los debates que son de más o menos 2 horas y algo pero estaba súper bueno ya casi lo voy a terminar me faltan 2 episodios y estoy flipando como no tienes idea pero bueno ahora sí muchas gracias por suscribirse al canal y nos vemos a la próxima adiós chau